Es difícil, después de hablar de un showman, como Santiago, es complicado, pero yo me significaba decir cuando veía tantas autoridades y hace pocos días que era el día del Judo Nacional y que es un símbolo, y lo importante de los símbolos es lo que sintetiza, y acá está sintetizado todas aquellas personas que de una u otra manera quieren el turismo, quieren ver reflejada la cantidad de gente que puede divertirse, que puede darle circulación a la economía regional de un pueblo, de una provincia, de un país, y hoy está sintetizado en cada uno de ustedes. La verdad que es importantísimo porque ustedes son referentes que distribuyen de manera exponencial cada una de las vivencias. Y hoy nuevamente Merlo, que es una de las localidades fundadoras de esta red de municipios, siendo hoy sede tan importante, un gobernador que nos acompaña, después de ocho años estar acá en la localidad, habla de por sí solo también la importancia y la relevancia que tiene para la provincia. En la casa del poeta, por supuesto, no, en la localidad estuvo visitando permanentemente, pero en esta querida casa del poeta, y con todos ustedes, refleja la importancia que tiene para la provincia del turismo. Un turismo que ahora el desafío es hacerlo crecer en estos cuatro años, hacerlo crecer, de llevar a tener la mayor cantidad de días posibles en el almanaje para que pueda ir progresando. Cada día que se le suma es duplicar las cuestiones laborales en el sector privado del turismo. Así que fundamentalmente, en este corto tiempo que tenemos, agradecer a Pablo, a ser intendente, Santiago, gobernador, agradecerle a todos ustedes por estar presentes, sepan que la provincia de San Luis está a disposición, vamos a comprometer todo el equipo de trabajo del ministerio para cada uno de ustedes, simplemente tienen que llamarnos, hablarnos, convocarnos y nosotros aprender de ustedes también. Creo que poner el oído, aprender es importante para poder presentes. Así que gracias, bienvenidos a nuestra provincia y espero que sepa el disfrute de todos.